y hola gente como están sean bienvenidos a la segunda parte de super mario galaxy pero nintendo wii y aquí estamos con mi amigo oscar hola como les baila a todos y bueno la última vez simplemente hicimos la introducción al juego vimos la primera escena que fue muy genial y sacamos sólo dos estrellas era acá verdad sí sí esto es un trozo de estrellas apunta a la pantalla y dirige tu estrella y lanzarlos con la interesante inténtalo apunta a mí dan los cuatro trozos hay dios eres una estrella sucia o un destello sucio que sabrosongo pueden lanzar los enemigos o compartirlos con algún destello glotón a cambio de algo los trozos de estrellas serían una gran ayuda a lo largo de tu aventura casi a ver si de nuevo estrellas aún faltan una estrella al menos pero supongo que vamos a sacar los dos si yo creo no sé tal vez a ver la segunda es mil deseos para el glotón así que yo creo que va a haber que reunir monedas 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 y trozos de estrellas por si acaso estrellas estrellas trozos de estrellas sí taratarán tan 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 ay me encanta esta música el sombre de mario vele sí es muy bueno es demasiado bueno para qué decir nada jade ya ya que hay que reunir trozos de estrellas eh reúne todos los que puedan acá hay que matarlos girando porque si los aplastó me suelto monedas puta ya listo es que es por la vida ah vale ya decía si de hecho voy a saltar a esa casa de inmediato esto que iba a decir esto como te dan solamente tres de vida es muy muy difícil si esas tres barritas de energía se hacen muy cortas exacto bueno por eso…as el hongo duplicador que te da 6 en total ojalá saliera todas las veces dale recoge Alexa VIDA No alcanzarás a tiempo Uy, creí que te iba a trocar No, oye, igual Ah, que se iba a ir a la otra parte Eso hubiese sido horrible Yo hubiera sido lo mejor Para mí no Oh, buena, trozos de estrellas Vamos A ver A ver Bueno, ahora estuvimos grabando con Oscar Él está haciendo una guía de Resident Evil 4 Les voy a dejar los links en la descripción Y aparte les voy a dejar los videos Que vaya publicando Oscar en la página de Facebook Porque sí, me dice página de Facebook Para el canal Vamos a seguir Vida extra cada 50 estrellas Sí, ahí está Y casi Y... Tres Y... buena Justo a tiempo Vamos Y por acá, ¿cierto? Creo que sí No me acuerdo de estar tan... Creo que ahora las primeras de la vez Debe ser porque hay una estrellita chica Pero aquí hay un enemigo o un miclotón Que podría hacer lo que te pide Ah, ahí está Listo Y destellos, destellos, destellos Destellos, destellos Pum Pum Ahí Y... No, pero... Ah, ahí está Si lo aplasto Me va a dejar una moneda Y no quiero monedas No quieres la moneda No, no quiero la digimonía Y... Toma, puto Dale Dale Atá No Ahí Ahí está No que estaba por aquí El destello El botón Eh... No Ay, mierda, mierda, mierda Y... Ahí está Destello, 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 destello ¿Eso te quitaba bien o te tiraba? Solo me tira Pero tomando en cuenta estas cosas No es muy conveniente Mierda Ay Uy Ahora sí Y... Eran 100, ¿cierto? Los que tenía que juntar Qué idea Creo O sea, hacer cosas Estar más mejor Sí, en todo caso Igual me dan vida Ya Mierda Ahí sí Eso Uy Y destello, destello Ahí está Uy, ahí está Se cagarra destello Uy Necesito un segundo impulso Para ganar el combustible Ahí estás Y más destellos Como sean menos de 50 Me cago en la risa Uy No sé por qué Siento que va a pedir como 30 Y nada más Sí Para los jugadores noobs No pro como nosotros A ver Oye, eh tú ¿Tienes trozos de estrellas? Si me alimentas con muchos trozos de estrellas Me pondré tan contento Que me transformaré Vamos Vamos, lánzame unos cuantos trozos de estrellas Necesito 100 Uh, bien Bien Ya, te apunto ahí Toma, te tiro mis estrellas Ay, pero qué riquísimo Ay, eres un destello muy, muy, muy goloso Sí, te encantan mis estrellas Te encantan Sé que te encantan Transformación A super saiyajin Hengen No sé por qué siento que solo los viejos van a entender ese chiste Hace mucho que Naruto no se transforma Bueno, es que yo tuve con Oscar la fortuna de ver Naruto, el primero, el chiquitín En Japo Sí Que ahora es muy difícil encontrar capítulos del primer Naruto en Japo Sí, tan viejo, capítulos tan viejos En japonés es muy difícil Esos salieron como por la altura del 2004, 2005 Más o menos Y claro, cuando Naruto se transformaba hacía Hengen Puta No, Hengen Ay, ay Ay, está Ay, está bueno Y Puta Puta Uy Ya, mucho A subir Y Y Ahí estás Salta toda esa montaña Mierda Ahí sí Mierda Mierda Juego de Ya no importa, igual me gusta El juego A ver, acá puedo hacer el truco del ¿Le salto a la pared? Sí, no, del Mario Sunshine Espérate Ah, tengo ya con el truco del Mario Ese Pero ese truco está en el Mario 64 También Pero En el Sunshine es mejor Cállate Cállate Cabezas en toda la base Uy Mi cabeza Destellos, destellos 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 Y era por aquí, ¿cierto? No No sé Revisar el resto de la base ¡Aquí! ¡Aquí, idiota! ¡Pam! La gravedad está alterada tal y como digan las flechas A donde digan las flechas, es abajo Está alterada Es 50 veces su peso ¿Qué te crees, Vegeta? Tal vez Y... ¡Ay, mierda, mierda! Me acuerdo que Vegeta, supuestamente, cuando estaba con Trunks Trunks ya era un niño Practicaba como 100 veces la gravedad No, 100... ¡Cien mil! ¡Diez mil! ¡Cien mil! ¡Oh, no! ¡Cien mil! ¡Cien mil! ¡Perdón! ¡Diez! 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 ¡Cien mil! ¡Ya era creo que demasiado! ¡Dios mío! Han habido... Sin dato curioso, ¿han habido experimentos con personas? En las que estar expuesto a solo un segundo de gravedad aumentada 20 veces Ya O a efectos de ese estilo, con aceleraciones Ajá Ya les produce efectos bastante malos ¿Como cuáles? Problemas en la columna principalmente, mareos, desmayos Oye, si eso es algo que... Muy técnica... Muy técnica la conversación Pero... Entrenar bajo esa gravedad no hace que te acostumbres realmente, ¿o sí? O esa fue invención de Dragon Ball Técnicamente podrías acostumbrarte a una gravedad Pero tendrías que pasar un buen tiempo de tu vida acostumbrándote Así que por eso menos mal que existen las... Este... La... La... La cámara del tiempo También Y... Ay... Concha, 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 concha pinche con... ¡Aaah! Técnicamente el ser humano se puede acostumbrar a cualquier condición Mientras no sea algo que lo mate de una Pero si le da suficiente tiempo... El cuerpo va a desarrollar la costumbre También Veinte veces te escapa la cara, que horrible O sea que uno podría aguantarla normalmente como... No se aumentaba unas tres o cuatro veces Creo que sí, pero aún así deberían haber efectos... Secundarios O sea, la idea yo creo... La idea de Dragon Ball sería... Si uno quisiera imitarlo Sería estar, este... Esas cámaras de gravedad, pero por... Tiempos cortos ¡Aaah! ¡Mierda! Ahora sí Está pagando por el espacio Tu tu... Tu tu... Ya, te toca Tu agarra a una superestrella Agarra a una superestrella Agarra a una superestrella entonces Te voy Cotito Soy... Soy una superestrella, soy una diva ¡Ay Dios mío! Y ahora está lloviendo Clima culiao cambiante Allí... ¿Has descubierto una nueva Ake? Si le importará Noo ooo El hecho valiente es probable He descubierto una nueva Ake Esta red de vídeo es perderá medida que encuentre más superestrella Si también, al final encuentre la base en la liga Noo Chucu 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 chucu. Creo que no ¿Cómo se saca la tercera? Bueno, ahí sale No es como en el Mario Galaxy 2 Que tienes que conseguirla por un método especial Ay, verdad Y sale directamente No, y si no lo hiciste en el momento ¡Cagaste! Javi La flota de... Magmapulpo Magmapulpo, bueno, es que si traducian el nombre El nombre gringo Iba a sonar horrible Lo más probable es que iba a decir cualquier mierda No, no es por eso El problema es que el... No sabes cuál era el nombre Sí, pues el nombre gringo era Kink Caliente O sea, si le dices el Rey Caliente no suena bien Oye, qué rico Oye, pero qué sabroso lento Pero qué riquísimo Trukis Pero qué exquisito Uy A ver Capitán To A ver Bien, me salvaste Gracias Mario Como agradecimiento te contaré un secreto Besa a sus enemigos con púas Agita el control para girar y lanzar a sus... Cocos Ay Esta vez... ¡Lanzame los cocos! Esto es cada vez más sugerente O sea que le tienes que arrojar los cocos a los enemigos Tink ¡Lanzame los cocos! Creo que tienes que derrotarlos a todos para que salga algo Así a lo bien Zelda Puta Pero... Dios mío Mi puntería es mejor que la de Goku ¿Cómo mierdas es esta... Cosa? ¿Y si las tomas? ¿O no las puedes? ¿Cómo si las puedes llevar? Llévalas cerca y patealas Buenas sugerencias Ahí sí Puta Demasiado cerca Pero weón Ahí sí, ahí sí A ver Pero ya la partida Ahí dale Gira nomás Ahí está ¡Oh! La primera ¡Qué suerte! No, no, no Todavía no, todavía no ¿Qué onda? Vamos a hacer los otros igual ¿Por qué? No sé Quizás tienen algo O por qué no No me acuerdo A lo mejor sí Por como es este juego No, la moneda La moneda, tío Una moneda para ir a velar Al arbo campeón Al arbo Toma Mátalo, aplástalo ¡Ay, mierda! Había esos chops Me salté algo, ¿cierto? Creo que sí Pero creo que nada es indispensable A ver, pero ¿y esto qué es? Aplástalos ¿Qué es? Ah, un campo de fuerza Aplástalos Písalo, nene Pero Pisa el otro ¡Puta! Perdón, puta cámara ¡Puta vida! Vale, verga la vida ¡Puta vida! Y si vas por el cañón Olvídalo Ahí puedes ir Soy Troi Me paso los caminos normales Por la hueva Porque soy Chori Porque soy Choro Me lo paso por la hueva Choro porque me lo paso por la hueva Me lo paso por la hueva Porque soy Choro Ah, toma giro en la cara ¡Wiii! ¡De estrella! Sí, de estrella El trozo de estrella ¡Uuuu! Dame este, un trocito Un Toad Sí, ya lo vi Aunque a nadie le importa Toad Pero bueno ¡Ah! Hola Toad Te veo un poco incómodo Ayuda al pobre Toad Siento que estás un poco congelado ¿Estás inmóvil? ¿Te cuesta caminar? Siento que el tiempo se ha paralizado para ti ¡Ya, ayúdalo! Bueno, ya A ver ¡Cuántos bajos! ¡Díganos antes! ¡Uh, moneda! ¡Money! ¿Qué chucho se ha salido? No tengo idea Oye, ¿y si vas a la punta? ¡Uy! No, creo que se puede llegar a la concha ¡Tú madre! ¡Uy, que me iba a caer! A ver... No, no hay nada ¡Díganos! No, sino la cámara Algo me hubiera dicho por lo menos ¡Uy! ¡Casi la cagas! Soy tan pro que yo no la cago La cagada El hoyo negro Concha Ese es el hoyo de un negro de Kentucky Ranch ¡Dúy! ¡Dúy! Por eso es negro ¡Bien! Por algo tenía que hacer ese brillito ¡Pum! 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 ¿Pum? ¿Destello? Hola. ¿Qué se te ofrece? A partir de aquí hay mucho peligro. Si tienes problemas, lanza trazos de estrellas en las luces del suelo. ¡Ah! Si aparecerá una moneda, podrás recuperar la energía. Buen dato. Ah, el magma pulpo. Ya había olvidado a este jefe. El magma pulpo. ¿What? Tienes que... Bueno, yo creo que te acuerdas. Cuando tiene verde, se lo devuelves. ¡Toma! Easy. Suiz, piece of cake. Easy peasy. Toma. What the fuck? Tienes que... Esto es como pelear con Ganondorf. ¿Qué? ¿Esto es Super Mario Tennis? Exacto. The Legend of Zelda Tennis Version? The Legend of Zelda... CERDA. CERDA. La Legend of Zelda. Bien. ¡Cuidado! Ay, odio esas weas. ¿Le volvés o no? Olvíalo. No, muy arriba. ¡Toma! Y... ¡Bien! ¡Match point Mario! No te lo podría haber dejado un poquito más cerca. 40-0. Match point Federer. Ya, dame eso. Me toca. ¿Por qué quieres jugar contra el Nikomazu? Contra el Chino. Contra el Chino. Contra el Chino. Y así se sacaron las tres del Lobo Estrella. De Lobo Estrella. De la Estrella Huevo. El planeta del Doctor Herman. ¿Ahora seguía? Sí, ahí está. Apareció una... ¡No me digas! Ya está en la... Reino de las abejas. Es hora de ser lo más gay posible. Sí, es hora de ser una gorda enorme y vigorosa abeja. Ahí está. Mario Abeja. Rebolotea. Uy. Es hora del chiste fome. ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? ¿Qué? Zumba. Ay, jesús. Ah, mierda. El chiste tan malo que le dio cáncer a Óscar. Sí. Hubo una vida. Sí, me acuerdo de esa vida. Uy. Pero no va a cagarla. Muere. Ay, mierda. Uy. Vamos. A ver, señor Abeja. Bienvenido. Reino de las abejas. Una abeja reina nos gobierna. No me digas. Uy. Me cago. Creo que tenías que mirar para allá, para tu derecha. Para encontrar un buen cúmulo de estrellas. Creo. Tienes que tirarte ahí para que se cumpla tu deseo. No soy tan idiota. No, estaba esperando que sí. Ahí. Excelente. Eh... Súbete el columpio ahí. A ver. A ver. A ver, a ver. Quiero matar a estas gotitas del... ¿Cómo es que se llama? Dragon Quest. Era con la pura... Ah, sí, con el puro stick. Menea. Menealo. Uy. Menealo, papi. A ver, agarras, mamá. Te recuerdo a los bichitos del Donkey Kong. ¿Cuál? Los del... Ah, esos que los aplastabas y los tenías que arrojar al barril de mierda. Sí. Ese barril era el jefe que más risa me daba. Es una callampa con pelo. Listo. Y era por... Por aquí. Ahora no sé si había que bajar directo o no. Me da miedo porque en este juego no es como en Mario 64 que pudieras llegar y tirarte. Si de aquí se te cae por mal lugar... Cagaste. El agujero negro te espera. Uy, soy fabuloso. Eres fabulosito. Eres gordo. Eres gordo, peludo. Y estoy en Windows XP. Y estoy en Windows XP. Ay, Dios mío. ¿Qué puede ser peor que esto? Es como el meme del negro. ¿Qué es peor? Ser gordo, ser calvo, ser negro, tener un traje de color mierda. Ay, Dios mío. 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 Ahora soy el doble de abeja que antes. Eres el doble de gordo, negro y grudo. ¿Qué? ¿No puedes hacer el fatid? Ahí está. No. Tus saltos son reemplazados por esa mierda de cara de boba. Ahí está. Y, y, y. Saltito, saltito. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Vamos. Uy, ¿miel? Miel. Así de lechosa. Te vuelve más lento. Concha, 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 concha. ¡Aaah! ¡Léjese de mí! De hecho, esta es la transformación más inútil. Sí, lo único que pueden hacer es volar. Prefiero el Mario Nube. Por último, su habilidad te permitía atacar a la vez que hacía un objeto. De hecho. Ah, bueno. De más decir que si tocan el agua se destransforman. Sí. Como buenas abejas. Por eso siempre es divertido mojar a un insecto en agua. Bañarlo en agua. Porque quedan limpios. Y después no pueden volar. De hecho es cruel. Es muy cruel. No, es bueno. Porque todo, todo ser viviente debe estar limpio. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Agua estúpida. Puta. Eso será una clara referencia a que, como si juegas Mario no te debes duchar. Eh, oye, es cierto. Si eres sucio, juegas mejor. La verdad. Uy. Me acuerdo que por aquí había una parte en la que... Si, ah, a tu derecha, Leo. Tenía que tener cuidado porque aparecían unas... Nooo. Pero que mierda. Pero que mierda. Pero que mierda. Serás tonto. Fail. Serás tonto, weón. Serás tonto. Uy, no me sabía esa. Solo un problema. Ah, ya está. Problema solucionado. Ahora entraste a otro problema. Ahora entraste a otro problema. No te caigas nomás. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Por poquitito, por lieto. Ahora lo importante es no tirarse como un idiota. Si, así que Gonzalo evita los impulsos de estupidez. No puedo evitarlo. Impulso de IOTES. Mejor me voy por el otro camino. ¿Y ese de ahí? Oh. Oh. De hecho, estaba mejor. Pero no de los cam... Uy, concha, 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 concha. Puta, Mario es muy tosco. Si. Ya, ahora evitar morir. Evitar cometer la estupidez más grande del mundo. Caza. No te iba a decir que no hicieras eso, pero menos mal que no te afectó. Masturbadas impulsivas. Y la reina vieja. A ver. ¿Quién eres? ¿Un doctor? Supongo que doctor no necesito ayuda ya. Es gorda y enorme y vigorosa y no tiene boobies. A ver, tu problema. Estás gorda, estás peluda, soltera, con muchos hijos. Y nadie se va a fijar en ti. Listo. La prescripción del doctor terminó. Ahora quiero mis millones. Quiero mis millones. Agarra esos pedazos de estrellas que sobresuelen. Agárrate. No, 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 no. Uy. Ya veía que el desastre. Ahí está. Uy. Justito ahí. Uy. Desde que decía, me siento mejor. Sí. Ay, me siento mejor. Uy, las costillas. ¿Y si te toco por aquí? Ay, esto huele horrible. Oye. Eso fue muy sugerente. Sí, de hecho. Ahora que no entro a pensar. Gracias. Me has... Me has... Me has mostrado... Me has mostrado... Me has mostrado mucha alegría de abeja. Me has mostrado mucha alegría entrando en mi cuerpo de abeja. Oh, Dios. Para que te vuelva a pedir ayuda de contigo. Ay, Dios. Aléjate de mí. Ah. Traumas. Juego no recomendado para menores de 18 años. No. Uy. Ahí estás. Niño, si una vieja gorda y peluda les pide ayuda, ustedes díganle que no. Sí, especialmente si tiene barba. Oh, Capitán Toad. Uy, felicidades por tu nuevo juego. Ah, una abeja. ¿Qué? Mario, eres tú. Escapemos... A ver. Escapamos del castillo de la princesa Peach. Entonces pensamos que Bowser nos atraparía. Y nos perdimos con Luigi. Acabo de recordar que encontramos una super... Perdimos... Dios mío, la voz a todos se dejaron al tiro. Es que fue como... Soy Toad. Pero es como... Oh, encontramos una superestrella. A la mierda Luigi. Nos perdimos con Luigi. Qué novedad. Luigi, si no es por Smash Bros y Mario es Missing, vamos a poder hacer nada. Está la mansión del weje. Pero... Eh... 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 Eso no es realidad. El bueno está en coma soñando. El bueno está en coma en una cama sin piernas. Jajajaja. Jajajaja. Ay, Dios. A ver, Rosalina, ¿qué tienes para mí? Mario. Te llamas Mario, ¿verdad? Oh, gracias. Me lo ha dicho un amigo tuyo que llegó antes que tú. Eh... Me gustaría... Me gusta como suena. Hemos llevado a tu amigo al estacionamiento. Parece que quiere hablar contigo. Te ruego que vayas a verlo. A ver, ya llevamos... 30 minutos. Mmm... Vamos a hablar con Toad y por mientras voy a ir pensando si hay una estrella más o no. Ay, esto es traumante. Sí. Lo que hay dentro del cerebro de González es un misterio. A ver, ¿con quién tenía que hablar? A ver, Capitán. Capitán. No. El azul. Sí. A ver, creo que está en la estrella. La estrella pasó al móvil de esa persona llamada Rosalina. ¿Pero quién es ella exactamente? ¿Será una... Hechicera? No. No creo. Imposible. Oh. ¿Eso fue todo? Fue inútil. Puto en tu rabia destruyes cosas. Exacto. Eres igual que Hulk. Ah, destruyo. Ellos hacen verte con tu destrucción. Putos Toad. A ver... El destello... Ah. No. Todavía no salen esos destellos que te pueden llevar a otro... A otra galaxia. No pegas. No. Así que hagamos una más. A ver... A ver qué nos queda. Queda la de la... Esta. Y acá se activó... Eja. Uy. Uy. Pero esta es una sola. Bien rápida. Sí. Espero. Si es que nos pierden mucho... Debería ser rápida. Ese es el problema. Clasa de Surf. Ay dios. Estoy preocupando. Estos juegos son difíciles. Miren. Hay que... Pasar por este... Todas las partes con agua y todo. Y eso es más o menos sencillo. Pero perder el control aquí... Es fácil. PINGUINOS. Puedo agarrarlos... Y arrojarlos como en Mario 64? Son como Pingu. Pingu, Pingu. Tu carnet se fue a la chucha otra vez. A ver, señor pingüino ¿Tú también participas en montasurf? Montasurf Casi Y es tu primera vez, ¿no? Pues va a ser mejor que te dé una clase práctica Deja que te lo crees Apunta con el control de la pantalla Sí, sí, esa es la posición básica Para girar a la izquierda, gira a la izquierda Donde esa posición básica Oye, esta es una buena posición Bien, así es como se gira a la izquierda Para mirar a la derecha, gira el control hacia la derecha Bien, así es como se gira a la derecha Entonces, lo único que tienes que hacer es mantener oprimido para aumentar la velocidad Eso es todo lo que necesitas hacer Ahora intenta la recorrida Ya, apreto A y... Ah, interesante Verdad Menos mal que están las rayas para que no te salgas En esta, al menos en esta sí Perfecto Ahora es cuando la cosa se pone fea Sí Aquí hay que tener mucho cuidado con esas miniolas Porque esas miniolas te hacen saltar Y si estás en una curva demasiado cerrada Perfectamente puede salirte de la pista Y la idea es llegar antes del tiempo record para ganar la estrella Y tampoco hay que girar mucho Porque si no tienen demasiado momentum Y pueden girar de más Yo no hablo porque estoy tenso Sí, esto es tenso Por eso es que Gonzalo también tiene unas nalgas de acero Ah, ah, concha ¿Qué pasa? No Eso es exactamente a lo que me refería No hay que hacer giros muy drásticos Lo bueno es que partimos al tiro Sí, y conseguimos una vida extra ahí Prontito Así que no la esquives Vamos a agarrar la vida Gilos no muy drásticos Cuidado con los giros drásticos Y acelera cuando estés más o menos seguro De que no vas a tener que hacer un giro muy cerrado Y cuidado con las minibolas Sobre todo las minibolas Y ese es el único problema en esta mierda Sí, las minibolas Eso es lo que te puede cagar absolutamente toda la partida Concha, concha, concha ¡Vamos! ¡Que está cerca! Y hay que llegar a tener tiempo record para conseguir estrellas Creo Sí, de hecho creo que así era No ¡Vamos! ¡Estás cerca! ¡Estás al lado! ¡Estás al lado! ¡No puedes cagarlo ahora! ¡No puedes cagarlo! No 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 AH! AAAAAH! Ah, por eso en la mañana de Horasia Ay, Dios mio Shigeru Miyamoto es el demonio creando estas etapas de mierda Ahora podría tirarme, ¿cierto? Ok, no Fue divertido Creo Fue horrible ¿Sabes que me acabo de acordar? Ahora que voy a terminar la parte 2 Este juego se puede jugar de a 2 ¿Ah, salió? Sí, el segundo player puede recoger destellos Y esto, paralizar enemigos Y me acabo de acordar ahora que no sirve Bueno, ya no importa Gracias por acompañarnos en esta segunda parte de Super Mario Galaxy Yo no sé cuándo grabaremos la parte 3 Porque la parte 1 la grabamos hace mucho tiempo La grabamos a mediados del año pasado y aún no se ha subido Pero bueno gente, gracias por acompañarme Ya saben, yo soy Axel, me despido Y bye bye Nos vemos Si te gustó este video, por favor dale un me gusta Y ojalá puedas compartirlo con todos tus amigos Acabo de crear una nueva página en Facebook Ahí los voy a tener informados de todo lo que voy a hacer con el canal Ya sea de que algún problema por no poder subir video O quizás algún proyecto También escucho sugerencias Ojalá puedan compartir también ese enlace Y darle un me gusta Sin nada más que decir Yo soy Axel, me despido Y bye bye